Bueno, prácticamente se presentan abigeados, robos de ganado constantemente, prácticamente un poquito abajado por el toque de queda que dio el decreto del gobierno, pero sin embargo ahora están viniendo a robar de día claro. También robos de domicilios en las casas, entonces prácticamente vivimos un poquito medio desordenados y las autoridades no nos apoyan, también en el sentido de control en las calles, ya que es el toque de queda, debemos de respetar entre todos mismos. Esto del abigeados viene desde hace algún tiempo y no hay alguna solución ni se da con los responsables de estos daños que causan. Bueno, viene de hace mucho tiempo, pero no era tan constante como es en estos tiempos. En estos tiempos había semanas que robaban dos veces a la semana, entonces la gente ya nos encontramos un poquito cansados y muchos mejor ya nos dejaron de criar ganados, porque para qué vamos a criar si se van a llevar los ladrones. Ahora, ¿y no se ha logrado jamás determinar cómo es la ruta, por dónde escapan, por dónde hacen o cómo es el modus operandi de estas personas? Nosotros tenemos ubicados una cámara en parte de la comunidad en la salida de aquí del cruce, pero logramos captar una camioneta que entra a las 10 de la noche, sale a la 1 de la mañana robando el domicilio de la casa y de ahí dejan las cosas y vuelven por el ganado de ciertas personas. Entonces prácticamente salen a las 4 y 25 de la mañana cargados de ganado. Prácticamente la comunidad, nos reunimos en muchas ocasiones, queremos formar ya un comité barrial, pero prácticamente a veces la gente como dice, a mí no me roban, a mí no me roban, entonces como viven de otros sistemas, pero hay unas personas que sí pagamos los robos que nos hacen a nosotros. ¿Cuál sería el llamado en este caso a la comunidad, al llamado a las autoridades en este sentido? Prácticamente a la comunidad en general, que unidos somos más y podemos combatir no solamente esto, pero si es que nos unimos, y también a las autoridades que nos respalden, porque prácticamente si nosotros de repente cogemos algún ladrón que no le suelten enseguida, ¿de qué sirve si le cogemos con tanto sacrificio y enseguida le mandan soltando? Entonces prácticamente que pague su condena, porque nosotros ya estamos cansados, no tenemos de qué más solventarnos nosotros los agricultores, prácticamente criamos un ganado que en un año, año y medio está para la venta, pero hay otras personas que vienen y se nos llevan, nos dejan sin nada. Pero ojalá Dios quiera que en este gobierno las cosas están un poquito mejorando, y se le ve mejorando mismo en su totalidad, porque prácticamente estábamos abandonados, viviéndonos a la deriva, esperando que a lo mejor muy pronto nos toque nuestro turno.